Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Johnny Channel. Amigos, tenemos que decir en esta ocasión que Olga Moreno, que es una madraza con todas las letras, no podemos dejar de hacerle un vídeo porque es que nos encanta esta mujer. Cada día nos gusta más, cada día nos encanta más. Y es que tenemos que decir que podríamos ver cómo tanto Rocío como David Flores y ella protagonizan unas vacaciones idílicas. Juntos en familia, como siempre han sido, además también nos consta que con su otra hermana, por supuesto una niña menor, nosotros no íbamos a decir nada de ella, no faltaba más. Pero la misma Rocío decía por rumbo con mis hermanos y ponía rumbo a esas vacaciones para estar con ellos, para estar con Olga. Porque Olga, para ellos, es como si fuese su madre. Y a mucha gente le cabrea, le disgusta, que digamos, es que dice madre, es que no es su madre, es que no la parió. Pero si es que madre no es quien pare, madre es quien cría, madre es quien está ahí, para las buenas y para las malas, para todos. Y Olga ha demostrado que ha estado ahí, incluso sin estar Antonio David, porque tenemos que decir que tampoco nos ha gustado nada. Y que ahora lo vamos a decir, mientras que ella estaba con sus hijos, y los que no son sus hijos, porque no lo ha parido, pero que sí lo son, de vacaciones, mientras donde se encuentra Antonio David Flores. En otra playa, como Marta, pues allí, besándose y demás, que está de... Vamos a ver, muchos que nos dicen, es que cada uno tiene hecho hacer su vida, la gente tiene hecho hacer su vida, la gente tiene hecho, sí, pero vamos a ver. Nosotros somos de los que pensamos que una persona tiene derecho a hacer su vida, a rehacerla, a hacerte lo que quiera. Pero también pensamos en el dolor de esa familia, en el dolor que le va a sentir. Porque nosotros sabemos que Olga ha dicho, pero estaba ahí por pasiva que estaba enamorada de Antonio David, que lo quería, nos iba a dar una segunda oportunidad, que estaban hasta juntos. Y ahora, después de ver todas estas fotos, todas estas imágenes, sabemos que David se muere por Olga. ¿Qué sentirá este chiquillo cuando vea esas fotos, cuando vea esas imágenes, cuando se mete a internet y vea a su padre, mientras tanto, con otra restregándose en la playa? ¿Pues qué quieres que te diga? Hay cosas que se pueden quitar. ¿No te puedes besar en la cama, en tu casa? Te puedes besar... No es que vayas escondiéndote, pero sí que vas haciendo un poco de respeto. Hace una familia que durante muchos años te ha dado mucho. Hace una familia que durante muchísimos años se ha partido la cara por ti, se ha partido la pana, que estamos viendo en la marea azul cómo salía la gente dando la cara, cómo han salido. Nosotros nos decimos que no lo hagas, hijo mío, pero que te achantes un poquico, que diga, oye, mira, que esto lo van a ver mis hijos, que esto lo va a ver gente. Vamos a hacerlo, pero en nuestra intimidad. ¿O qué pasa? Que tienes que hacerlo para que todo el mundo os vea, para que seáis portados. A mí me daría vergüenza siendo un hombre casado, casado, legalmente casado, porque ellos no han dicho ni aun que se han separado ni que se han divorciado. Estar con otra mujer basándome en la playa, mientras que mi ex-mujer, mi supuesta ex-mujer, porque legalmente mi mujer, se encuentra de vacaciones con mi hijo, con mi hija y con mi otra hija. Ellos están de vacaciones y yo mientras estoy con otra en la playa. Pues no nos parece bien. Y sabemos que hay muchísima gente que nos dice, es que es chonino, nos parece bien, es que es chonita. Pues ya lo sé, no es que seamos así, pero es que son otras formas de ser. Si os decimos otra cosa o engañamos, nosotros no podemos decir las cosas para quedar bien con vosotros. No, nosotros decimos las cosas como las pensamos. Pero lo que más es importante y lo que más nos interesa, siempre aquí en este canal, es vuestra opinión. Gracias por confiar en nuestro canal. Chonis Channel, tu diario rosa.